Parece que Inés Gómez se encuentra en un callejón sin salida y que además es buscada en 190 países, ya como que le están preparando un lugar y todo cuando sea privada de libertad por las autoridades. De esto te estaré platicando en este video, así que acompáñame hasta el final. Bienvenidos a un nuevo video en Famous Close Up. Ahora la información que ha salido es que la Interpol giró una ficha roja en contra de la conductora Inés Gómez Mon y de su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga, por lo que ya son buscados en más de 190 países. Ya se ve que la cosa no está tan sencilla para ellos. Y es que la cosa se pone más y más difícil para la presentadora y su esposo. Si en algún momento los llegan a encontrar las autoridades, deberán ser privados de libertad en un lugar federal. Víctor Álvarez Puga en Almoloya de Juárez, Estado de México, y ella en la Federal Femenil que se localiza en Morelos. Este señalamiento que fue presentado ante el juez federal y con base en la cual se libró la orden para que sean privados es FED-SEIDO-UEIO-RIFAMEX-000758-2019 concluye hasta el momento con la intervención de la Interpol. Además, ambos son señalados en una investigación que realiza la Fiscalía Especializada en Materia de De***** Organizada de realizar operaciones con grupos de***** a través de empresas facturadoras. Fue en el mes pasado que Iván Arón Seferín Hernández, quien es el juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adjuntado al lugar de máxima seguridad del altiplano en el Estado de México, fue quien dio la orden para privarlos de libertad, pero de inmediato. Ante este posible contexto, la conductora había expresado a través de un comunicado de prensa el día que se hizo pública esta orden, que recordemos allí se pudo notar que ella no estaba bien con todo esto que está sucediendo e insiste que ella es inocente y a pesar de que muchos le ofrecen apoyo y a pesar de los comunicados que ella ha dado, las autoridades no se detienen y continúan buscándola hasta por debajo de las piedras y ella está inquieta porque según las mismas autoridades mexicanas, están involucrándola en muchas cosas más. Me imagino que Inés no ha podido descansar tranquila en estos últimos meses, solo pensando qué puede hacer o qué pieza debe mover en este juego. Inés sigue teniendo una esperanza para poder salir y hablar, pero no sabe cómo hacer, pues ya las autoridades tienen esa orden y si ella intenta hacer algo, pues quizás no les salgan las cosas como esperan. Si te gustó el video del día, dale like, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que te lleguen todas nuestras notificaciones y síguenos en la red social de Facebook. Esto ha sido todo por hoy en Famous Clouds Up, gracias por haber llegado hasta el final, nos vemos en el próximo video.